Hola a todos y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Pues hoy quería hablaros de una película que a mí me encanta, dirigida por Michael Mann y que no es tan conocida. Me he dado cuenta que cuando hablo de esta película con la gente es como que dicen, pero ¿existe? No lo saben. Y es muy curioso cómo llegué a ella, porque fue un vecino que me la dejó en VHS, se llama Hunter, y me flipó. Me flipó desde el primer día, me pareció un gran policíaco. Y hay cosas que no entendía muy bien, pero con el paso de los años he podido ir atando cabos y me he dado cuenta de qué es lo que ocurría. Y es que está basada en un libro de Thomas Harris, el autor del Silencio de los Corderos. Y quizás la trama os suene porque se hizo una película más adelante que se llama El dragón rojo, protagonizada por Edward Norton. Bueno, pues cogiendo esa misma base del libro, resulta que muchos años atrás, Michael Mann nos trajo esta Hunter, que en inglés se llama Manhunter. ¿Qué? Manhunter. Y con William Peterson, alias Grison, de protagonista, mucho más delgadito. Y que me parece la mejor película donde sale Aníbal Lecter. Y no, no es Anthony Hopkins. El primer actor que interpretó a este personaje es Brian Cox. Y de hecho no le llaman Lecter en la película, sino Lecter. Hacen ahí como un Lecter. Que no sé si es por un tema de derechos. Pero más que analizar la película, lo que quería hacer era un laboratorio de cine y analizaros la escena que más me gusta. Que no tiene nada que ver con la trama, ni tiene escena de acción. Es simplemente un padre con su hijo en el supermercado. Pero ahora os lo cuento bien. Así que, comenzamos. Vale, lo primero que quería comentaros es que la fotografía es realmente alucinante. Muy ochentera, con unos toques de neón magníficos. Y la banda sonora también, que es muy desintetizador. Tú la ves y te teletransporta directamente a los años 80. Es hija de su tiempo y ya dejaba entrever que Michael Mann era un grandísimo director. Muchos años antes de traernos Corrupción en Miami, Colateral o El Último Mexicano. Tiene una trama súper bien elaborada. Y si habéis visto El Dragón Rojo, a mí esa película, por ejemplo, no me gusta. Porque ya conocía las fases de todo lo que pasaba. Porque ya había visto esta película. Pero todo está como mucho más comercial para todos los públicos. Pues esta película es muchísimo más turbia e inquietante. El malo no es Ralph Fiennes, evidentemente, sino Tom Noonan. Que es un hombre altísimo, muy siniestro. Pero que consigue darle a su personaje un punto siniestro y a la vez emotivo. Puedes llegar a empatizar con él en algunos momentos. Las situaciones son siniestras. Es una historia de detectives con toques de terror. Hay muchas escenas que son muy inquietantes. Os pongo mientras hablo unas imágenes. Si podéis darle una oportunidad. Me flipa esta película. Y ahora quería analizaros la escena del supermercado. Y es algo por lo que esta película me gusta mucho más que El Dragón Rojo. Y es porque explora una faceta del protagonista, Will Graham, que en aquella se obvia por completo. Y creo que es el kit de la cuestión de su psique. Es un policía que tiene un sexto sentido. Eso de hecho lo dice en la portada. Will Graham tiene un sexto sentido para encontrar a psicópatas y criminales. Y dices, vale, pues es que simplemente tiene ese talento. No, en esta película, en la escena del supermercado, vemos como él está con su hijo comprando tranquilamente. Y entonces el hijo le dice que un compañero de clase ha llevado un periódico donde había un artículo en el que salía su padre. Y donde decía que había estado en un hospital especial. Y entonces claro, el padre ahí tiene que confesarle al hijo algo que es realmente siniestro. Y es que él puede capturar a los psicópatas porque él mismo también lo es. Él puede meterse en la mente de ellos porque él tiene los mismos pensamientos. Y eso me parece que es realmente alucinante. Él está metido dentro de la policía pero todo el tiempo tiene esos impulsos contra los que tiene que ir luchando. De hecho, él descubre a Aníbal Lecter porque cuando llega a su despacho para interrogarle por una alumna que ha desaparecido, a la que se ha comido, ve un libro con heridas de guerra. Y entonces él asimila, piensa igual que Aníbal y por eso le descubre y Aníbal le ataca. Y casi termina con su vida. Él tiene que ir a este hospital psiquiátrico no solo para recuperarse de sus heridas físicas sino también de las mentales. Ya que esos impulsos están siendo cada vez más grandes. Y hay un punto en el que le dice que nunca jamás le va a hacer daño a él ni a su madre. Y eso me parece que es muy emotivo. Tú ves a ese padre empujando el carrito entre latas de conservas, hablando con su hijo, confesándole esto. Y no es tan evidente como lo estoy diciendo, ¿vale? Es todo entre líneas, es muy sutil, muy delicado. Le ha hecho la gran confesión, está con los ojitos vidriosos a punto de llorar. Se avergüenza un poco de lo que le está diciendo a su hijo porque ha tenido impulsos psicópatas contra él. Aunque jamás le ha hecho daño y se da la vuelta. Y entonces el hijo, con total normalidad, pregunta cuál es su marca favorita de una mermelada, la coge, la mete en el carro y los dos se alejan. Esa escena es la mejor de la película. Da igual la investigación, da igual los tiroteos, que los hay y muy buenos. Las escenas de acción. Cuando tú te implicas emocionalmente con el espectador con una escena así, ya te tienen atrapado y resulta magnífico. Y en casi todas las películas ocurre que la mejor escena nunca es una escena de acción, sino una escena que te llega hasta el fondo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien y hasta pronto, chicos. ¡Gracias!